Terminó marcando Justito Barbosa Ha sido un lindo centro de Brenner La contra para la defensa Aquí lo metió Pochettino y a correrse bien es Tijanovic Y tiene el primer defensa, le adelantó Tijanovic Va Tijanovic, el centro atrás está Río ¡Gooooool! 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 De defensa y justicia Llegó Ciro Ríos para atrás Después de la buena jugada de Tijanovic No estaba Romero que se ha ido arriba Llegó Ríos, que iba a tener una, le dijeron La tuvo y definió Marca el primero en 30 minutos Ganó defensa y justicia sobre Belgrano Por un tanto contra cero Y Belgrano no estuvo preparado para poder Hacer ese relevo, ese apoyo, ese respaldo A Romero que se ha ido al ataque en la heroica Quedó muy desordenado en el fondo Y qué bien administró Pochettino Porque Pochettino suelta la pelota en tiempo y forma Evitando cualquier duda de Opsay Y Tijanovic fue muy generoso para que Ciro Ríos Con el arco vacío, desnudo Pudiera empujar, dando el pase a la red Y darle la victoria parcial al equipo de Varela Cuarto gol en la Superliga para Ciro Ríos Que venía de darle la victoria a su equipo en Tucumán Junto con Gimnasia y Unión Las víctimas para el ex hombre Lanús Décimo segundo con la camiseta de Defensa y Justicia